¡Vece y baña! ¡Vece y come! ¡Vece y baña! ¡Vece y come! ¡Vece y baña! ¡Vece y come! ¡Vece y come! ¡Vece y come! ¡Vece y come! ¡Vece y baña! ¡Vece y come! ¡Vece y baña! ¡Vece y come! ¡Vece y come! ¡Vece y come! ¡Vece y come! ¡Vece y come!